Suleiman, Suleiman. Me han tendido una trampa para hacerme parecer un traidor. ¿Recuerdas a Tariq el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron. No es ningún secreto que no nos llevábamos bien. Ahora los genízaros me acusarán de este crimen. Es una noticia terrible. Cuando mi padre se entere de esto, me desterrará de la ciudad. Ah, discúlpame, sobrino. No sabía que tuvieras un invitado. Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe. Buenasena. Marcello, mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados. Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir. Gratxe, mi príncipe. Descubriremos al autor de este crimen.